Dos días después de salir de la cárcel en Estados Unidos, Emma Coronel Aispuro, esposa del Chapo Guzmán, se fue de fiesta con su abogada al bar El Farallón, de Lingwood, en California. La noche de este 15 de septiembre, el mismo día de la extradición de Ovidio Guzmán, la exreina de belleza acudió al exclusivo bar donde cantó Mariel Colón, su abogada.